Yo nunca entendí por qué sigo teniendo un recuadro azul. Porque me pareció que me quedaba mejor a miel rosa. Claro, a miel azul me queda como el culo. Y frente a mi egoísmo, decidí verme bien yo y que vos te veas mal. Como siempre, pero ¿no podés poner los dos rosas? Podría. Bueno, hacelo. Pero no quiero. Quiero ser quien se vea mejor. Como siempre. Decime de qué mierda va a tratar este bloque. Este bloque va a tocar un tema muy sensible. Por el cual también me comuniqué con la gente para que me den sus opiniones. ¿Qué pasó? Decime, contame. Sí, se trata de algo muy interesante que está sucediendo. A ver. Primero quiero que me den una buena bienvenida con un aplauso. Gracias. A él, al del contorno rosa. Gracias, gracias. Sí, a quien se ve mejor, claramente. Como ven de fondo tenemos una imagen bastante representativa. La voy a correr así la ven. No, está bien, se ve igual, ¿eh? No, no, me quería correr. No, está bien, se ve igual. No entiendo por qué no ves la pantalla porque vos también ves los planos. Yo no veo los planos porque estoy de costado. No, eso se llama miopía y lo que te está sucediendo es que no ves una pija, pero lo ves claramente. Tenemos una imagen representativa detrás de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la infidelidad. Esta es una chica que la están por gorrear. ¿Esta? No, está señalando un muchacho ahí vos. Esta que está acá. Mirá la cara que tiene pobrecita. Ya se da cuenta ahí. Este que está acá. Sí. De mierda. ¿Acá? Este tipo está mirándole culo a la otra mina. Este es un hijo de puta. Sí. ¿Y esta? Y es una pobre chica que ni sabe qué pasa. Una pobre chica que ni nada sabe qué le está pasando, pero esta debe decir, esta es una zorra puta de mierda. Claro. ¿Entendés? Y las dos chicas se odian sin conocerse. Por culpa del salame este que está en el medio. Exacto. Que se ha vuelto y dice, mirá qué culo, mi amor. Exacto. ¿Ves cómo dice ahí la cara claramente? Uf, qué ojete. ¿Ves? Eso está diciendo él en ese momento. Yo en lugar de esta chica, en vez de enojarme, le digo, uy, sí, mirá qué orto que tiene, mi amor. Y entendés, ahí el loco se descoloca y dice, ¿cómo? Claro, vos ante una infidelidad, básicamente lo que hacés es... No, eso no es una infidelidad, pará. Esto no cuenta como infidelidad. Pero si ese chico después consigue el número de la chica de rojo, se convierte en una infidelidad. Y es tan simple como mandarse un mensaje. Bueno, ahí sí. Y vos en ese momento lo pilotearías así, dirías, sí, la verdad que la chica está buena y me hace muy feliz que te la hayas garchado. No, no, no. Eso fue lo que dijiste recién. No, yo dije que en esta situación, le diría, sí, mi amor, mirá qué culo que tiene. ¿Me entendés? O se lo chupo todo, así. Entonces, lo que va a decir, ¿cómo? Sí, no, en realidad lo que estaría generando ahí sería darle luz verde para acá, lo que quiera. Porque así, bueno, igual mi novia dijo que estaba buena. No, yo no dije andá y garchátela. Qué distinto. La consigna, ¿sabés lo que dice? Porque yo tuve que, digamos, hacer un llamado a la audiencia. Sí, ¿cómo bajó tu estatus? Digo, que tenías un Stanley el otro día y ahora estamos con un Tarahui, ¿qué pasó? Lo vendí. Porque este me dura media hora nomás. No, el Stanley, ahora tenemos este. El Stanley fue vendido, fue subastado. ¿Qué? Para poder conseguir un Tarahui. No. A mí no me molesta. A ver, la marca del termo me chupa tres huevos, pero sé que este no me dura nada. Aunque sea un lumilagro, boludo. ¿De vidrio? Están caros. Este era baratito y digamos que cumple con lo que tiene que hacer. El Stanley, como te decía recién, antes de que me interrumpas, fue subastado para conseguir estupefacientes. Como siempre. Así que, miraron unos amigos, faltaba droga, no había cómo conseguirla y vendimos el termo. Estás dando en todos los programas, es un mensaje polémico de mierda, yo quiero decirlo. No, boludo, pará, ¿qué pasa? Te van a demandar. Loco, estoy jodiendo, ¿qué pasa? Si saben que está clarísimo eso, no me rompan las bolas. El otro día un chico puso, loco, y tienes razón. ¿Qué? Para vos, cabeza de pija, que te la pasás aclarando para no quedar mal. ¿Qué? Un chico puso, loco, paren de aclarar todo el tiempo, porque ya sabemos que ustedes están jodiendo y queda como molesto que estén todo el tiempo aclarando para los que se ofenden. Los que se ofenden, que se ofendan. Que no miren más. Y tienes razón el pibe, boludo. Bueno, aplaudilo. Aplaudilo. La pregunta que yo hice y tuve que llamar a la audiencia para poder hacerme de opinión. A ver. ¿Que no te sirve mi opinión que llamás a la audiencia? No, tu opinión jamás me sirvió, por eso mismo yo siempre me hice solo. Hoy tuve que pedir la opinión de la gente para poder encontrar respuestas. ¿Sobre qué? A la pregunta que hice, que es la que me interesa. La pregunta es, ¿una persona que es infiel una vez vuelve a ser infiel? Pero por supuesto. Aunque haya sido perdonado, a eso me refiero. Pero sí, ¿quién necesita que te lo conteste? ¿Dónde te lo firmó? Tenemos gente que está opinando. A ver. Pero pará, quiero que primero vos me digas. Ah, pero no, si la mía no te importaba. No, no, no. Es que, ¿sabés lo que pasa? Necesito una opinión de una persona que esté físicamente acá. Sí. Porque va a tener más validez. Para mí, el que te gorrió una vez te va a volver a gorrear. Aunque sea. No sé las que necesites. Aunque sea perdonado y esté arrepentido por lo que hizo. La primera semana va a ser todo color de rosa. Después te la vuelve a poner. ¿En una semana ya nada más? ¿Un mes? ¿Querés ponerle un año? ¿Te la vuelve a poner? Ya está. Yo considero que el que es infiel, es infiel en todos los vínculos de la vida. No es infiel como pareja nada más. ¿Se entiende? Cuando decís todos los vínculos de la vida, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Es infiel como hijo, es infiel como hermano. ¿Cómo es ser infiel como hijo? Es traidor. Es traidor, es chileno. No, es traidor. No me linkeen con esto. O sea, fue un comentario de ella. Yo no tengo nada que ver. El chavo me recién decía, dejen de aclarar que molesta y él aclaraba. Claro. Pará, pará. ¿Vos estás hablando de ser infiel como hijo y decís traidor? ¿Te referís exactamente a, por ejemplo, cuando alguien tiene una platita en un cajón de un trabajo que hizo mucho tiempo y de repente la va a buscar para comprar helado y no está? La gente no va a entender. Eso es un préstamo que yo hice. O sea, hay mucha gente que entiende, ¿eh? Es un préstamo que yo hice para que después vos de grande, cuando hagamos batemos el café, me lo descontaras. Ah, mirá vos, che. Yo no sabía que, bueno. Bueno, bien, entonces vos decís que alguien que es infiel básicamente lo va a hacer. No, estamos hablando de cosas grosas. ¿Y qué? ¿Entendés? ¿Me entendés? ¿Vos me hablabas de una platita de un helado? Para mí era plata que yo tardé en conseguir. Está bien. Matías, repartiste dos días volante y encima tiraste todos uno al cantarillo. No me rompás la pelota, boludo. Está minimizando lo que me hizo. ¿Estás triste? Básicamente, está minimizando lo que me hizo. ¿Querés que te pida disculpas públicas? Bien, entonces, sí, por favor. Estaría bien que hagas eso. Bueno, te pido disculpas. Decilo de vuelta. No, no, me da vergüenza. No, no, decilo de vuelta. No me gusta pedir perdón. Ya sabés que no me gusta. Disculpas. Perdón no pido. Perdón se le pide a Dios nada más. Pero bueno, voy a usar este espacio para pedirte disculpas. Hacelo con sentimiento. No, y si no tengo sentimiento de decirte disculpas. Bueno, pero hacé de cuenta que sí. Hago como que sí. Para conformarme a mí. Mati, me refío al pasto, boludo. Te saqué 14 pesos del cajón para comprar helado hace como 30 años y te pido disculpas. Porque sé que era plata de tu esfuerzo de haber caminado 4 cuadras para repartir volantes. Que terminaste tirando todos en una alcantarilla. No sé por qué lo cobraste, pero igual era para comprar facturas. Vos lo querías para helado. Yo compré facturas para todos, de las cuales vos comiste también. Pero bueno, te pido disculpas. ¿Te digo algo? Sí. No te disculpo. Bueno. Bueno, así es como uno hace una venganza después de 30 años. Así es como uno hace una venganza. Bueno, en fin, ¿se entendió? En fin, ¿se entendió? Que digamos, alguien que es infiel, vos decís que vuelve a hacerlo. Básicamente no tiene salvación. Alguien que ya lo es, por más que sea perdonado, esté arrepentido, llore, se arrodille, va a seguir siendo infiel. No, no le crean, no. Tenemos las opiniones de la gente. A ver. A ver, ¿qué opina el pueblo? Depende, depende. ¿De qué depende? ¿De según cómo se mire? Bien, depende, depende de la opinión de este muchacho. No, 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 acá manda otro. A ver. Para mí depende mucho de la persona. No digo que todos, todos lo vuelven a ser, ¿entendés? No creo que todos vuelvan a ser infiel. Pero por eso digo que depende mucho de la persona, de las circunstancias, si te demuestra qué tan arrepentida está y qué es lo que hace para recuperar tu confianza, ¿entendés? Depende mucho de la persona. Bueno, está un poco en lo cierto. No. ¿Por qué? Porque no, porque es mentira, vos no volvés a confiar nunca más, siempre vas a estar desconfiando. Sí, es cierto, queda una inseguridad muy grande, pero boludo, también puede ser que el otro se rescate y diga, che boludo, mirá, yo amo de verdad a esta persona y no quiero volver a hacer lo que hice. ¿Por qué ahora te diste cuenta y antes no te diste cuenta que me amabas? Y tal vez un cachetazo de la vida te acomode los pensamientos. Ahora que tu cachetazo de la vida te lleve a Miami, boludo, me chupa un huevo. A mí no me ves más. Bueno, sos una persona que igual está bien, tal vez, no, claro, en tal caso te estás valorando como debés. Es que ¿para qué me voy a quedar con vos? Para después cada vez que peleemos porque me dejaste el detergente de toncido. Te lo reproche. Te lo digo, hijo de puta, porque vos me cagaste. Claro, sí, sí, sí. No, para eso tener una relación de mierda me separo y listo. Tenés toda la razón. ¿Sabés qué? Quiero marcar un detalle. Sí. Cuando comienza el audio de este chico, ¿puede ser que se escuchen gemidos de fondo? No, vos te escuchás gemidos. Vos no escuchás. Voy a bajar la música para poder comprobar esto. ¿Tú qué estabas? La novia cogiendo y mandando el audio. Escuchá el fondo. Para mí depende mucho de la persona. No digo que todos, todos... Es un perro, Matías. Lo vuelven a ser, ¿entendés? No creo que todos vuelvan a ser infielos. Es un perro. Pero por eso digo que depende... ¿Ves? Para mí se están culeando a alguien atrás. Se están cogiendo a alguien, escuchá. Depende mucho de la persona. No digo que todos, todos... ¡Es un perro! Mandó un audio mientras se culeaba a nadie atrás, amigo. No podés ser así. Viste el chabón que ve sexo en todos lados, ¿viste? Como Santino, que yo mando un audio y me hacen... ¡Ay! Hacemos atrás. Ella manda un audio o alguien manda un audio y si vos te acercas lo que tenés que hacer es... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Estúpido! O si no, la otra es... Todos mis audios dicen lo mismo. Ah, de fondo. Tienen que estar siempre. Bueno, ¿qué onda con esa opinión? ¿Vos considerás que una persona que es infiel no va a ser nunca más infiel? Yo considero que todos somos seres humanos y pueden existir las excepciones. Pero si tenemos que hablar a grandes rasgos, el 80% lo vuelve a hacer. Para mí. Es como perro que muerde una vez, muerde toda la vida. Claro, es como que él te pega. El que te pega no te vuelve a pegar, te vuelve a pegar. Es así. Seguimos escuchando un poquito que... Yo quiero escuchar a alguna chica a ver qué opina. ¿Tenés una chica? Eh... No sé, hay de todo. Porque las mujeres somos más centradas para pensar en estas cosas. ¿Querés una chica? Hola, Mati. Hola, Anto. ¿Cómo andan? Eh... Bueno. Me parece Carla. Mirá. Para mí no. No necesariamente. Siempre y cuando haya habido consecuencias para la persona. Yo creo que el que cagó y no le pasó nada en la vida, nadie se enteró, siguió todo igual. Y probablemente vuelva a cagar porque no aprendió nada. Claro. Pero si hubo consecuencias, yo creo que ahí se produce como un aprendizaje y por ahí no lo vuelve a hacer. No sé. Bueno. Les mando un beso. Si no le cortaste la verga, digamos, te volverá a cagar. Esperá. Esperá. Es lo que hablábamos recién. O sea, también existe esto del arrepentimiento. Yo no sé si siempre tiene que haber consecuencias graves para que uno sienta arrepentimiento, sienta culpa o sienta dolor por algo que hizo y se eche para atrás. ¿Entendés? No sé si siempre tiene que haber consecuencias graves para que esto suceda. Pero sí es cierto, como dice ella, que generalmente si uno sufre un cachetazo de la vida, como decir, hizo algo, ese algo trajo unas consecuencias horribles y ahora de repente te genera arrepentimiento, lo más lógico es que te retractes. ¿Entendés? Y no lo vuelvas a hacer. Mentira, porque si no vas a ser infiel con esa pareja y te separas el día de mañana le vas a ser infiel a otra. Porque está la naturaleza de la persona al ser infiel. No digo que esté mal. Pero la chica te está explicando que puede llegar a haber un aprendizaje por culpa de una consecuencia. Pero siempre lo vas a reprochar. Te lo van a reprochar. Pero yo no estoy hablando del engañado. Estoy hablando del que fue infiel si vuelve a reincidir. ¿Entendés? Sí. No estoy hablando del comportamiento del engañado. Ese ya lo conocemos. El rencor, el reproche, la inseguridad. Estoy hablando de, boluda, de cómo es el comportamiento del que fue infiel. ¿Vuelve a serlo? Para mí el que fue infiel, tarde o temprano. Es hermoso cómo Antonella entiende la consigna a la media hora de haber arrancado el bloque. Es increíble. Bueno, ¿qué? Cada uno va a sus tiempos. Yo tengo los míos. Bueno. Yo creo eso, que sí, que tarde o temprano. Por ahí te pasa 10 años que no te cagas, pero después te lo vuelvas a poner donde encuentras el huequito que uno te descuenta. Vos decís, aunque haya habido un aprendizaje, un aprendizaje, una consecuencia, lo que sea, siempre igual vuelve a eso. Para mí sí. Yo no creo que al 100% sea así. Para mí sí. Pero bueno, está la opinión de todos. Veamos a ver otro auidecito más. Para mí sí. Yo creo que es una cuestión de la capacidad que tenga la persona de aprender de lo que pasó. También pasa que fue infiel y nunca se lo descubrieron. Y seguramente, si lo puede hacer una vez, lo va a seguir haciendo muchas más veces. Este, porque al no tener nada que le diga, che, no, esto está mal. O cuando hice esto, me fue mal porque, no sé, me cortaron o lo que sea. El chabón hace de la suya y le echo un huevo. Pero bueno, ya si hubo una pelea y qué sé yo, y aprendió, ya va más por una cuestión de valores. Es decir, bueno, no vuelvo a ser boludo. Y cuanto mucho, si yo está con otra piba, se lo digo a mi pareja y listo. Y le cortamos. O bueno, o si prefiere ser infiel y es un hijo de puta igual. ¿Te das cuenta? Están hablando siempre del tema del aprendizaje. O sea, te están... Y estas dos personas que acabamos de escucharnos se conocen entre sí. ¿No lo sabés? Son dos chats diferentes, Ando. El mundo es un pañuelo y nosotros tan solo somos mocos. Lo que están explicando es que... Puedes llegar a ver un cambio si hubo una consecuencia donde alguien se sintió muy herido. O lastimaste mucho a alguien. Puedes llegar a decir, che, loco, esto no lo quiero volver a repetir. Pero estuvo feo y aprender, boludo. En cambio, si vos... Lo que dicen los pibes es que si vos te saliste con la tuya y nadie te descubrió, lo más probable es que sigas haciéndolo. Es como afanar, boludo, ¿entendés? Si vos afanaste una vez y te salió bien y nadie te capturó, por así decirlo, te atrapó, lo vas a volver a repetir. Ahora, si vas en cana, capaz que salís y decís, che, yo no quiero volver a pasar por esto. Es más o menos algo parecido. Para mí no. Y lo sostengo y lo voy a sostener con mi banderita de que para mí no. No, no me conmoves con nada a mí. Bien, perfecto. Bueno, yo pienso que el tema de infidelidad es un tema muy sutil. Hay que saber tratarlo. La gente pudo haber pasado alguna vez por algo así. Y tocar estos temas a veces tiene que ser tocado como, digamos, un pétalo de rosa. Pero ¿tenemos que hablar desde el que la pasó porque fue infiel? ¿O tenemos que hablar desde el que la pasó porque le fueron infiel? Claro, me encanta porque está buenísimo. Básicamente es lo que expliqué al principio y ella no lo entendió. Ella va casi terminando el bloque y ella sigue sin comprender cuál era, digamos, la intención del bloque. Estamos hablando desde el lugar. Sí, bueno. Posicionados desde el lugar de quién es infiel, no de quién fue engañado. Bueno, igual, yo creo que sí. Sigo opiniendo que sí. Bien. ¿A vos te fueron infiel? Seguro. Ah, pero no lo sabés. Lamentablemente nunca me enteré así fehacientemente decir, este me gorrió. ¿Que lo sospeché? Sí, sí. ¿He encontrado mensajes? Sí, pero nunca enganché con las manos en la masa a nadie. ¿Y vos fuiste infiel? No. Amigo, me parece que hay alguien acá que está mintiendo. No, no, para, 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 para. Estás siendo infiel con la mentira. No, no, no. Nunca fui infiel estando, o sea, no sé cómo explicarte. Si yo estoy en una relación real, de hecho, de que somos una pareja, ¿es ese hijo de puta? Tenemos una comunicación directa con uno de tus ex novios que nos va a contar algunas historias. Hola, ¿cómo estás? Ahí apareció un chabón ahí, viste. No, si yo, si yo estoy, o sea, si yo ya dije, bueno, sí, estamos en pareja y es oficial, no, no soy infiel. Ahora, si nos peleamos y estuvimos tres meses separados. Mirá, te lo voy a hacer. Mirá, y me lo arché a otro, jodete, eso no cuenta. ¿Cuánto tiempo separados? No sé, tres meses, cuatro. ¿Tres meses separados ya estás con otro? Pero, a ver, si nos separamos definitivamente. Me haces acordar a alguien. Al otro día estoy con otro. Si nos separamos porque no hiciste algo. Pero boludo, no, pará, 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 pará. Hay un tiempo, digamos, de rigor que hay que respetar. Vos no podés. Depende. Yo no sé qué opinan la gente del otro lado, pero hay un tiempo de rigor que vos tenés que respetar. Vos te acabás de separar. Al otro día, si estás con otro, por más que la noche anterior se hayan dicho lo que se hayan dicho, no podés estar con otra persona al otro día. Porque eso ya es ser infiel por, digamos, es ser infiel porque sí, ¿entendés? Escúchame, escúchame. ¿Por qué es obvio que te podés reconciliar con la otra persona? Mi postura es que si nos separamos porque pasó algo muy heavy, ¿entendés? O porque nos separamos porque me hiciste algo muy malo y lo tomo como venganza también. No, pará, pará. Lógicamente estamos hablando de según por qué se haya separado la pareja. Bueno, si nos separamos armoniosamente. A ver, si yo ayer me enteré que vos me gorreaste con tres tipos. Claro, y bueno, eso voy. Y al otro día, más vale que vos irás a ser la que se me canta el orto. Y te voy a sacar fotos y te las voy a mandar y te voy a hacer mierda todo. Bueno, no sé si estás negativo, pero ponele que, no sé, ayer yo tuve una discusión pelotuda y decidimos separarnos por esa discusión pelotuda y al otro día estás con otra mina, sos un hijo de puta porque vos sabés que hay un tiempo de rigor, digamos, que tenés que respetar, boludo, ante una separación. Por supuesto es como el que se separa y se separa en buenos términos porque decimos, bueno, no estamos más juntos porque, no sé, porque no nos queremos más o porque no es lo mismo o porque nos hicimos más pareja. Sí, te tomás un tiempo de respeto y decir, bueno, más allá de que por ahí lo hagas, no lo vas a estar mostrándonos. Eso sí, para cuidar de no hacerle mal al otro. Pero también todo tiene un límite. A eso me refiero. Está bien, yo no te digo estar dos años, boludo, tratando de cuidar al otro de que no le duela lo que vos vas a hacer. Pero qué sé yo, me parece que hay un tiempo como de respeto ahí como para que el otro ya, de vuelta, repito, si terminaste en buenos términos. Claro. Si la relación terminó en buenos términos por una situación que no tuvo que ver con infidelidades o algo doloroso, me parece que hay un tiempo en el que vos tenés que tratar de que el otro no se entere nada porque lo vas a lastimar al pedo, boludo. Por supuesto, pero si vos me lastimaste y nos separamos porque vos me hiciste mal a propósito. Pero obvio, obvio. Vamos a escuchar algún audiecito más, a ver qué opina la gente porque tenemos... Qué lindo el chico de la historia, la pose que hizo. ¿De quién hablas? De la historia que subiste. Se te ve muy facha con ese filtro. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te lo quería decir. Bueno, gracias, gracias. Se agradece, se agradece. Siempre es lindo saber que uno está fachero, aunque en realidad no lo está y es un filtro. Claro, por eso. Cuando haces algo y te gusta, lo vas a volver a hacer. Este es un infiel de mierda. Un aplauso, a ver. Es que claro, este es hijo de puta por naturaleza. Cuando haces algo que te gusta, lo vas a volver a hacer. Me diciendo, ya fue, amigos. Si probaste la carne de fuego, la vas a volver a probar. Qué difícil hoy en día es encontrar una persona que te sea fiel, ¿no? No, no. No, sí. No, no, no. Hay gente, boludo, muy fiel. Me incluyo entre esa gente y, bueno, boludo, hay que saber encontrarla. Vos sos un caso especial. No, boluda, qué caso especial. Conozco un montón de gente que te pierden. Bueno, pero porque te criaron con valores. Hoy en día yo creo que en la sociedad falta eso, faltan los valores. Entonces, ¿qué transmitimos a las nuevas generaciones? Que hagan lo que quieran, si total... Y no es así. No sé, no sé, no sé si están así. No sé si nadie tiene valores, boludo. Cuesta mucho encontrar personas que tengan valores, Matías. Vamos a hablar de la realidad. Vamos a ver acá qué opina el muchacho. Oye, Perry. Más dale la vida a una y que fruta. ¿Qué asco? Sería infiel siempre. Y fui infiel. Me abandese. Vos de guerra y que nunca estuve novia. No, no se hace eso. Mirá, lo poco que entendí, dijo que fue infiel un montón de veces y que lo seguiría haciendo. Bueno, mirá, acá te das cuenta de las variedades que hay de personalidades. Tenés gente que te dice, che, podés tener un aprendizaje y no volver a hacerlo. Tenés gente que te habla de lealtad pura y tenés gente que te dice, yo lo hice una banda de veces y lo seguiría haciendo. Ese muchacho se va a tener que quedar solo toda su vida porque encima lo dice. Pero, ¿cómo sabés? ¿No puede haber un cambio en esa persona? Ahí vamos. A esto iba yo. Este chico que recién habló no puede tener un cambio más adelante y decir, che, ese era yo antes. Hoy ya no soy esa persona. ¿Por qué no, boludo? Porque yo no le creo. No, no le creo. Si vos no le crees, boludo, pero si el chabón su cambio es genuino y es real. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo siempre fui infiel y siempre voy a ser infiel porque la vida es una soja. Ya está. Bueno, pero pará, si el cambio, ¿cómo vos podés, digamos, determinar que el cambio del chabón no es genuino y no es auténtico? No, es más, mátenmelo para que no se reproduzca. No, por favor, re áspera. No, 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 no me lo digás así en la cara. No. Ay, guacho. ¿Vos creés que te puede cambiar? Vos tenés una novia y te gorrea y después te llora tres días que no, que fue sin querer, que estaba confundida, que no sabía lo que me pasaba porque soy re fiel. Durante 14 años te fui fiel y ahora te gorríe porque vos no me dabas atención. Ya me pasó. Igual yo lo que digo es... Yo estoy hablando de un cambio, por ejemplo, en este pibe que escuchamos recién, después de, qué sé yo, 10 años, ¿me entendés? Cuando el pibe ya es grande, maduró la cabeza, ¿por qué no podés creer en ese cambio? Habiendo pasado, qué sé yo, 10 años. Eso puede ser un cambio auténtico. Para mí está en su naturaleza. Lo puede estar, pero tal vez él pelea contra su naturaleza siendo consciente y dice, che, tengo ganas de hacer esto, de ser infiel o de garchar con esta otra mina, pero no lo voy a hacer porque sé que puedo lastimar y soy consciente de las consecuencias que traigo. No, es como que vos tengas un tigre en una jaula y le des todos los días 10 kilos de carne para comer. El día que le pase un bambi por al lado, aunque vos le des 10 kilos de carne todos los días para comer, como está en su naturaleza, el tigre se va a comer el bambi. Bueno, pero la diferencia que tenemos nosotros con los tigres es que nosotros tenemos algo que se llama capacidad de razonamiento. No, esto monito que te mandó el mensaje recién no tiene capacidad de razonamiento. Los humanos tenemos algo que se llama uso de razón, conciencia, y nosotros podemos agarrar y darnos cuenta si algo está mal o bien, por más que estemos sintiendo el deseo que vos quieras que... Sí, hay gente que no puede distinguir lo que está bien de lo que está mal, lamentablemente. No sé, no sé, no sé. Qué lindo debate que se armó. Para mí es real, pero no lo digo a modo de... A ver, no estoy acusando. Digo que realmente hay gente que le cuesta distinguir en la vida las cosas que están bien de las que están mal. Sí, 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 no lo dudo. Y las que están mal las justifican. Está bien, sí, bueno, está bien, pero es medio psicopatín lo que me está diciendo. Es un poco psicopatín. Y algún problema tenés, papito. Porque si no podés aceptar que te equivocaste en algo que sabés claramente que estuviste mal... Hay gente que no te lo acepta. Y bueno, ya estamos hablando ya de algo que hay que tratar. No le llega el agua al tanque, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lindo debate se armó, ¿eh? Divino. Terminamos bastante... ¡Ofa! Nos pusimos en una postura bastante seria con el programa hoy, ¿eh? Dejame de joder. No hubo tantos chistes, hubo más debate. Eso es lindo. Se armó lindo. Bien, bueno, opiniones divididas. Antonella, ¿qué opina una cosa? Yo, que me drogo mientras Antonella habla y no estoy ponchado. No, mentira. Y la gente que opinó, tenemos bastante variado, como dijimos antes, gente que opina que está mal, gente que habla de la lealtad y gente que habla de que lo seguiría haciendo toda la vida con el parche en el ojo. Cada uno dice lo que piensa y todo es respetable, pero bueno. Cada uno hace su vida un culo. Y sube a quien quiere. Y sube a quien quiere. Exacto. Nos vemos, gente. Chau, chau. 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 Chau.